Es necesario. Teníamos pendiente para ahora nuestra revisión del cuestionario, ¿no ves? Sí, ingeniera. Ya. Teníamos la tarea, vamos a revisar primero la tarea del comercio electrónico que es tan cortita, ya esa la revisamos rapidito y luego vamos a revisar el cuestionario. ¿El parcial para cuándo habíamos quedado estudiantes? Para este viernes, ¿no ves? No hemos quedado en una fecha. Dijo que hoy día íbamos a avanzar el último tema y recién hoy día iba a dar la fecha. Ah, sí, no, no hemos avanzado el último tema, ¿no? Claro, tienen razón. Sí, 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 yo estaba con pensamos que era... Pensé que ya había concluido y me confundí. Bueno, entonces, a ver, teníamos un trabajo nomás para ahora, ¿no? Entonces no teníamos el cuestionario, ¿no? Sí, le hice solo uno, ¿no ves? Sí, 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 es que me confundí con otro grupo, van a disculpar ya. Entonces revisamos eso y avanzamos nuestro último tema. Queda mejor entonces porque eso lo quería explicar. Vamos a avanzar ahora el último tema. Les voy a dar el trabajo de este tema, ¿ya? Y también vamos a ver el... Les voy a dar el cuestionario sobre el cual vamos a dar el parcial. Entonces lo podríamos ya fijar el parcial ahora, ¿ya? Para el día miércoles, porque este primer parcial va a ser oral. Por lo tanto, tengo que fijar dos, por lo menos dos clases para el parcial, porque no me va a dar para tomarlo en una clase, ¿ya? Entonces vamos a fijar el parcial para el día miércoles... No, estamos mal. El día 3... Estoy con mi calendario aquí. El día miércoles 3 de noviembre va a ser la revisión del cuestionario. ¿Ya? El día miércoles 3. El viernes 5. Y el miércoles sería ya... A ver un segundo. Y el miércoles 10 serían las fechas del parcial. A cada estudiante, bueno, le va a corresponder un día. No es que vayan a dar en los dos días. Solamente que de acuerdo al orden alfabético de la lista oficial que tenemos, voy a dividir el curso en dos grupos. El primer grupo dará el día miércoles, o dirá el viernes, y el siguiente grupo, el segundo grupo, el siguiente miércoles. Entonces pongámosle fechas, por favor, estudiantes, para que ya lo tengamos claro. Tres de noviembre, presentación y revisión del cuestionario. ¿Ya? El 3 de noviembre. Viernes 5 de noviembre, el primer parcial para el primer grupo. Y miércoles 10 de noviembre, primer parcial para el segundo grupo. ¿Lo están anotando, no? ¿Está todo esto claro, no? Sí, Luisa. Ya, entonces, ya. Revisamos ahorita el cuestionario, entonces, no el cuestionario, el trabajo práctico este tan cortito que había. Y empezamos. Ahorita un segundo, está medio lento mi internet. ¿No? ¿No? Ahora, ¿algún voluntario para leer, por favor, el primer, este trabajo? Ingeniero. ¿Ya, Natalia? ¿Desde el comienzo, no? Sí, sí. La empresa Smith Company, con sede en Londres, quiere comprar puentes de madera en la empresa Maderín, con sede en Bolivia. Para ahorrar costos, piensa celebrar las negociaciones vía internet. Uno, ¿podrán celebrar el contrato electrónicamente? Yo respondí que ambas empresas sí podrán celebrar el contrato electrónicamente. ¿Continúo? Sí, sí, por favor. ¿A cuál modalidad de e-commerce pertenece? Pertenece a la modalidad de business to business. Ya. Teniendo en cuenta que Maderín actúa en calidad de prestador de servicios o proveedor, ¿dónde se tendrá celebrado el contrato en Londres o en Bolivia? Como pertenece a la modalidad business to business, el lugar donde tendrá que ser celebrado el contrato será en la residencia habitual del prestador de servicios. Es decir, tiene que ser celebrado en Bolivia. Muy bien. Correcto. Esas son las respuestas. Ahora sí, aquí, bueno, en este caso estábamos dando la información en el punto 3 que actúa como prestador de servicios, por lo tanto eso nos daba a entender de qué teníamos que aplicar las reglas. Pero también es una opción, no nos olvidemos, jóvenes, que las partes de la celebración de este contrato electrónico, de esta manera de celebrar electrónicamente el contrato, pueden definir libremente también, de acuerdo a su criterio y a su voluntad, el lugar de la celebración, en caso de que no lo vayan a fijar, ¿no? Y si no deciden, aplicamos las reglas que nos decía la compañía. ¿Bien? Voy a empezar a grabar a la clase, ahorita vamos a ver el tema entonces. Un segundo, lo estoy buscando mi tema. Aquí. Recording in progress. Bien, ahora sí. Bien, vamos a ver entonces ahora el tema sobre protección jurídica de los datos personales. Si bien, este, tenemos que partir de un hecho importantísimo que, cuando hablamos de la protección de los datos personales, primero vamos a ver qué es un dato personal. Un dato personal es cualquier información que identifica o individualiza a una persona. Que puede ser, por ejemplo, el nombre, los más comunes, ¿no? Apellido, carnet, dirección de correo electrónico, teléfono. Pero no solamente va a ese tipo de información, ¿no? No solamente se limita a ese tipo de información, sino que va más allá. Por ejemplo, la tendencia política de una persona es un dato personal. La tendencia física, el estado, la tendencia, perdón, religiosa, el estado físico. Y, por lo tanto, toda esta información, la imagen de una persona, como ya lo habíamos visto, es un dato personal. Y, por lo tanto, toda esta información que le pertenece a la persona forma parte de un ámbito íntimo, un ámbito público, ¿ya? Y eso se llama el derecho a la intimidad, a la privacidad. Y este derecho a la intimidad, a la privacidad, es un derecho fundamental. Es decir, nosotros sabemos cuáles son los derechos fundamentales, o también como algunos también se le denomina derechos humanos. Son aquellos derechos que tenemos nosotros como personas por nuestra calidad de personas. Son inherentes a la calidad del ser humano. Cuando nosotros nacemos, nacemos con esos derechos. Y lo que necesitamos es que el estado no los reconozca. No que nos los dé, porque ya nosotros lo tenemos, sino que nos los reconozca. En este sentido, vemos nosotros que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en el año mil, no sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, tres años después se celebró lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ambos documentos e instrumentos internacionales fueron celebrados en el año 1948. Y en ambos instrumentos se consagra este derecho a la intimidad, a la privacidad, que implica la protección de datos personales. Por lo tanto, es un derecho fundamental, que no es que hoy día, en estos últimos tiempos, se esté hablando, ya data de bastante tiempo esta protección, cuando se considera o cuando se incluye dentro del catálogo de derechos fundamentales al derecho a la intimidad, a la privacidad. Sin embargo, actualmente, podemos ver que existe mayor vulneración a estos datos personales por el uso a veces masificado, indiscriminado, que se hace de las redes. Es muy común utilizar mal los datos personales de otras, los datos personales ajenos, porque cada uno tiene sus propios datos personales, pero no estamos nosotros, las personas no somos conscientes de que muchas veces vulneramos, por un lado, derechos fundamentales ajenos, y por otro lado, cometemos delitos. Cometemos delitos que están totalmente tipificados en el Código Penal. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de ahora. Entonces, decimos que los datos personales es una información que identifica a una persona que protege ese ámbito privado, ese ámbito íntimo. Se trata de proteger los derechos y las libertades de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, estableciendo principios de orientación para determinar la licitud de dicho tratamiento. Existen unos principios que deben ser considerados siempre que se manejan datos personales ajenos. Estos principios son principios, por ejemplo, de confidencialidad, manejar con confidencialidad la información privada, consentimiento, para poder manejar y hacer uso de esa información privada ajena, hay que tener el consentimiento, la autorización del dueño de esa información, y finalidad, es decir, manejar esos datos para el fin que se los ha otorgado. Solamente un ejemplo, si yo voy, por ejemplo, a una institución financiera a obtener un crédito y me van a pedir una serie de datos, información mía, datos personales, solamente esa institución financiera podrá utilizar esa información exclusivamente para el fin que le he otorgado, que es la obtención del crédito. No puedo utilizarla de otra manera porque ya ahí estaría vulnerando mi derecho, mi derecho fundamental a la intimidad, a la privacidad, etc. Entre los derechos que sustentan la protección de los datos personales tenemos derecho a la imagen, derecho al honor, derecho a la reputación, derecho a la honra, que todos estos se encuentran contenidos en lo que es la constitución política del Estado. Existen unas excepciones en el cual, diríamos, de cierta manera, no es que estaría bien vulnerar los datos personales ajenos, sino que se puede hacer un levantamiento, una excepción, en algunos casos, y no solamente, y esto aquí lo va a determinar, lo determina una autoridad judicial, un juez. ¿Y cuándo? Por ejemplo, cuando está en peligro la seguridad pública o por la defensa del Estado. Por ejemplo, para la investigación de delitos se pueden ver, se pueden solicitar detalles de llamadas, ¿no? Información de teléfono. No lo va a solicitar otra persona que no sea un juez. O sea, con orden judicial sí se puede exceptuar esta protección. ¿Cuándo? Sí, cuando se encuentra en peligro la seguridad pública o la defensa del Estado. Vemos entonces que en el artículo 21 establece, en el inciso 2 establece que los bolivianos y las bolivianas tenemos derecho a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad de la persona. Vamos a ver unos medios legales de protección. O sea, ¿qué hacer? ¿Cuáles son nuestros mecanismos para proteger nuestro derecho fundamental a la intimidad, a la privacidad? ¿Cuándo algún dato personal ha sido vulnerado? La primera, vamos a ir, no es lo correcto, sino lo, digamos, lo viable sería accionar en este orden que yo los estoy indicando. No quiere decir que no se pueda, primeramente, hacer una acción penal. Sí se puede. Sin embargo, cuando hay una vulneración a un dato personal, lo que urge es detener ese daño. Para eso tenemos la primera acción. Hemos dicho que se trata de un derecho fundamental. ¿Y cómo es un derecho fundamental? Se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, la misma Constitución Política del Estado otorga y provee un proceso, un mecanismo, un proceso extraordinario para proteger estos datos personales. ¿Cuáles son estos procesos? ¿O cuál es este proceso? Es la acción de protección a la privacidad. Luego tenemos la acción penal, la acción civil, pero vamos a ir desglosando una a otra. Primero vamos a dar un poquito de antecedentes de esta acción. Bueno, antes de la actual Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado del año 2009, se habían incluido en una reforma previa unos recursos, se llamaban recursos. No sé si ustedes alguna vez, quizás eran muy jóvenes, no se deben acordar, recursos de habeas data, que es este que vamos a ver, recursos de habeas corpus. Estos recursos, luego de la reforma constitucional, pasaron a denominarse acciones, pero en esencia vienen a ser lo mismo, ¿no? Acción de constitucionalidad, acción de libertad, acción de privacidad, es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué reconocía este recurso de habeas data? Reconocía el derecho fundamental a la intimidad y a la privacidad personal, familiar, a la imagen, honra y reputación. Vamos a ver una sentencia, una primera sentencia que se dio en base a este recurso. Fue en el año 2004 en el cual se estableció que había sucedido acá. La causal por la cual la persona que presentó este recurso de habeas data, que estaba estableciendo que se le habían vulnerado sus derechos al honor, a la dignidad, a la imagen y privacidad, porque se había publicado en un medio de prensa, se había publicado que esta persona era deudora amorosa, es decir, debía algo y no lo había pagado. Efectivamente, a lo mejor eso sí era cierto, seguramente era cierto, debía y no pagaba. Pero lo que él decía era de que el hecho de que se publique tal situación le estaba vulnerando su derecho, y volvemos un poquito atrás, su derecho a la intimidad, a la privacidad personal, familiar, a la imagen, honra y reputación. Porque pueden haber otros mecanismos legales para hacer efectivo el cobro de una deuda y no necesariamente hacerlo público, porque le está causando una vulneración a ese derecho fundamental. ¿Qué estableció en aquel momento el Tribunal Constitucional? Porque fue ante el Tribunal Constitucional que se presentó este recurso de habeas data. Aprobó la resolución declarando lo procedente, es decir, le dio la razón, disponiéndose que se elimine esa publicación donde esta persona parecía como deudora amorosa. Bien, ahora llegamos a nuestra actual constitución vigente, ¿no? Ahora ya sabemos que después de la reforma constitucional esto pasa a llamarse acción de protección de privacidad. La nueva constitución política del Estado, bueno, yo le continúo diciendo nueva, aunque ya no es tan nueva, pues tiene más de 10 años, pero no sé, así se me quedó, digamos, ¿no? Establece que el artículo, ya hemos visto que el artículo 21 dice las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos, a la privacidad, a la intimidad, a la honra, honor, propia imagen y dignidad. Cambia el nombre, cambia la denominación que se tenía antes, que se llamaba recurso de habeas data, y pasa a llamarse acción de protección a la privacidad, con algunas diferencias, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo se encuentra consagrado esta acción. Primero que nada dice, está establecido en el artículo 130, párrafo 1, toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación, la rectificación de datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivo o banco de datos público o privado, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad, privacidad personal o familiar o a su propia imagen o reputación, podrá interponer la acción de protección a la privacidad. Esto lo vamos a ver con ejemplos también, ¿ya? Perdón. En el párrafo 2 dice, la acción de protección de privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. ¿Qué quiere decir esto? Que en virtud de esta acción, no es que no le vaya a aplicar esto a los, por ejemplo, a los medios de prensa, a los comunicadores, ¿no? Lo que no se puede, que en virtud de esta acción, estos periodistas, etcétera, estén obligados a revelar la fuente a través de la cual obtuvieron la información. Porque esto se encuentra protegido por la ley de imprenta, también por el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, no sirve para levantar el secreto en materia de prensa, pero sí aplicaría para lo demás. La acción de protección a la privacidad lo que busca es restituir de manera inmediata lo que se conoce como el derecho a la libertad informática. Es decir, poder verificar qué información o datos fueron obtenidos o almacenados en alguna base de datos, cuáles se difunden, con qué objeto y para qué. Para pedir que se corrijan o aclaren la información de datos inexactos o impedir que se difundan o en su caso sí se eliminen, de constatarse que se trate de datos, no dice que sean verdaderos o necesariamente falsos, sino datos sensibles que lesionen el derecho a la vida privada e íntima que tenemos todas las personas. Entonces, de ese criterio se debe partir para ver si procede la acción de protección a la libertad. Si lo que se está divulgando, lo que se está informando, es una información, valga la redundancia, sensible, que daña el derecho a la vida íntima y privada de las personas, entonces aplicaría o sería procedente la acción de protección de privacidad. Este es un recurso extraordinario. Es recurso extraordinario porque está contenido en la misma Constitución Política del Estado y tiene también un proceso diferente de un proceso ordinario. El tribunal o el juez que admite esta acción debe fijar la audiencia en un plazo no mayor a las 48 horas, desde que admite la demanda. Porque, a ver, cuando uno presenta una demanda, primero que nada el juez o el tribunal donde se presenta la revisa y ve si efectivamente existe un hecho controvertido que sea capaz de ser resuelto ante esa instancia y si ve que existen los elementos suficientes, tanto de fondo como de forma, la va a admitir. Es decir, efectivamente hay algo y vamos a resolverlo en una audiencia. Pero hay veces que no la admite, que la rechace y pues ya no pasa nada. Desde que se admite, tiene 48 horas para fijar la audiencia. En esta audiencia se va a declarar o procedente o improcedente. Es decir, se le va a conceder la tutela al que la ha presentado o en todo caso se le va a negar la tutela porque se considera de que no le están dañando su derecho. Vamos a ver esta otra sentencia que marcó un hito importante en la jurisprudencia boliviana. Es una sentencia que fue emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de La Paz sobre la acción de protección a la privacidad. Esta sentencia es del año 2014, pero como le digo, marca un hito importante, por eso es que la vemos. También en la causal, el motivo por el cual se presentó fue que la persona que la presentó decía que se le había vulnerado el derecho al honor, a la dignidad, a la imagen, a la privacidad por publicación en Internet de un video que involucraba aspectos privados e íntimos de esta persona. Tampoco se va a analizar qué contenido era el video o si era verdad, si era mentira. Solamente que vamos a suponer que es verdad y porque solamente era verdad, pero que eso le estaba causando un daño a su vida íntima y privada. Y por supuesto también a la honra, a la reputación, a la dignidad. ¿Qué hizo el Tribunal Departamental de La Paz? Aprobó la resolución declarando la procedente. Y dispuso, porque esto había sido un video que había circulado en Internet, entonces dispuso que la ATT, que es la Autoridad de Telecomunicación y Transporte, y que es la que tiene que fiscalizar, sobre todo los sitios web que tienen dominio boliviano, retire, anule, elimine toda publicación que involucraba a esta persona. También ordenó esta sentencia que tanto la Alcaldía de La Paz y del Alto como la Gobernación retire todo material, es decir, dispositivo, CD, donde se encontraban estos videos. Por supuesto que esto, si ustedes mejor que nadie saben que ya, cuando entramos en el ámbito de las redes, de Internet, pues, esta orden fue importante, aunque es bastante limitada, ¿no? Porque sí se dispuso la eliminación, pero quien ya lo había guardado el video en algún dispositivo, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, pero sí, como les digo, sobre todo en materia constitucional, marcó un hito importante. Además, tenemos que el artículo 78, ¿se acuerdan? Que ya lo hemos visto en la Ley de Telecomunicación de 164, señala con claridad que los mensajes electrónicos tienen validez jurídica y probatoria, es decir, que se pueden usar en procesos judiciales. En este contexto, las pruebas que se inviten en redes sociales pueden ser usadas para sancionar a algún agresor en un juicio, ¿no? Entonces, perfectamente vale. Bien, una vez que con la acción de protección se ha logrado eliminar, ¿no? Este, parar esa información, ahora, si la persona desea, si la víctima desea, puede también demandar penalmente, porque además de haber dañado un derecho fundamental, es un delito. Y vamos a ver unas sanciones, unos tipos penales que están establecidos en el Código Penal. O sea, muchas veces se suele confundir lo que es la difamación, la calumnia y la injuria. No existe diferencia en cada una de ellas. Lo que pasa es que muchas veces con una sola conducta se pueden cometer uno o más tipos penales de esta naturaleza. Pero vamos a ver la primera, la difamación. ¿Cómo lo presenta nuestro Código Penal? El que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad, una conducta capaz de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año o multa de 20 a 240 días. ¿Bien? En este sentido, vemos nosotros que, a ver, voy a dar un ejemplo para que quede claro qué es la difamación. No nos está diciendo que lo que se va a divulgar, revelar, tiene que ser verdad o tiene que ser mentira. Es un hecho que probablemente sí sea verdad, pero que ese hecho sea capaz de afectar la reputación de una persona individual o colectiva. Por lo tanto, voy a dar un ejemplo bien claro y bien básico. Digamos que yo tomo examen, ¿no? A los estudiantes y todos se aplazan con una nota muy baja, ¿ya? Con notas bajísimas. Y yo publico esa nota, esa lista de notas. ¿Estoy cometiendo difamación? ¿De acuerdo a lo que dice aquí el artículo 282? ¿Estoy cometiendo difamación? ¿Qué creen ustedes? De punto de vista se está revelando y divulgando lo que han hecho. Estoy revelando y divulgando un hecho, por un lado, pero además, ¿ese hecho les va a afectar la reputación de los alumnos o no? Claramente sí. Sí, sí. Por supuesto que les va a afectar. Diferente fuera de que todos se saquen 100 y yo les diga, ¿quieren que les publique su nota? No. Digamos que me dicen sí y lo publico, ¿les afecta su reputación? En el caso no, porque ya sería en base en nuestro... Es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, entendamos que tiene que haber una afectación a la reputación. En el primer caso, sí estaría yo cometiendo una difamación, porque si bien yo manejo información privada ajena, como son las notas de los estudiantes, solo la debo manejar para los fines académicos. No tengo por qué publicarla, ¿no? Peor, publicar con nombre y apellido, porque ahí totalmente es una difamación. ¿Bien? Vamos con la calumnia. El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de cien a trescientos días. ¿Qué quiere decir esto? Aquí sí ya estamos hablando de un elemento de falsedad. Imputar, acusar a otro falsamente, decir, esta persona es una ladrona, es un estafador, etcétera. Ahí ya estamos ante una calumnia. Y por último, la injuria. El que por cualquier medio y de un modo directo ofendiera a otro en su dignidad o decoro incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa de treinta a cien días. La injuria es simplemente una ofensa, insultar a otra persona, ofenderla de cualquier manera. Por lo tanto, el que comete difamación está cometiendo injurias, ¿no? Yo podría cometer, el que comete calumnia, también puede cometer injurias. Por eso es que a veces se suele confundir estos tipos penales, pero ya vemos que son diferentes. Además, tenemos las acciones de racismo y discriminación originadas en las redes sociales que pueden ser sancionadas con la aplicación de la ley cero cuarenta y cinco que es la ley contra todo tipo de discriminación y racismo, ¿no? Esta ley incorpora varios tipos penales al código penal vigente para sancionar a todos aquellos que cometen actos de discriminación y racismo y que pueden ser probados ante un tribunal de justicia. Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con el uso de las redes. Finalmente, esta es una acción poco usada, la acción civil. La persona que ha sufrido un daño en su reputación a lo mejor, digamos, pierde el trabajo, se enferma, tiene un daño económico, ¿no ve? Entonces, puede, además de la sanción penal, poner una sanción civil y decir que le paguen daños y perjuicios por el daño económico que ha sufrido. Bien, ahora vamos a ver Sí, vamos a ver esto una vez. La protección de datos personales también hace referencia al decreto supremo 1793. Acuérdense que este decreto supremo es un decreto supremo del año 2013 que reglamentaba a la ley 164 que es referente a la firma digital, pero tiene un capítulo que también hace referencia a los datos personales. ¿Y qué dice este decreto supremo? Dice que se respetarán todos los derechos fundamentales que están establecidos en la constitución. Además, hace referencia que el tratamiento de los datos personales debe garantizar el cumplimiento de los siguientes principios. Se recuerda que al inicio de la clase les hablé de estos principios, el consentimiento, la finalidad y la confidencialidad. así también otro decreto supremo de la ley 164 que es el decreto supremo 1391 también del año 2013 habla también sobre los datos personales en relación a la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones y dice los operadores y proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones y tecnologías de información deben garantizar a los usuarios y usuarias la inviolabilidad y el secreto de sus comunicaciones salvo que haya orden judicial ¿qué quiere decir esto? que las empresas como ejemplo Tigo, Viva, Entel no pueden dar información sobre sus tienen que tienen que primero que nada garantizar que las comunicaciones de sus clientes no van a ser interceptadas violadas etcétera a no ser que hubiese una autorización judicial que un juez vaya a emitir una orden pero para que este juez emite esta orden tiene que haber un motivo justo como hemos visto ya sea que esté en peligro la vida de las personas la defensa del estado en ese caso puede emitir una orden para que se pueda por ejemplo interceptar una conversación privada ni autoridad pública ni persona o organismo alguno podrá interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalaciones que las controle o centralice se atenta contra la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones cuando deliberadamente una persona que no es digamos ni quien origina ni quien recibe la comunicación sustrae intercepta interfiere obstruye cambia o alerta su contenido asimismo se atenta contra la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones cuando las personas que en razón de su función tienen conocimiento o acceso al contenido de una comunicación cursada a través de servicios públicos o divulgan el contenido de la misma no divulgan el contenido de esa conversación cuando exista una solicitud de información mediante una orden judicial es decir que un juez diga empresa tanto emita información sobre estos teléfonos que requiera detalles de llamada información referida centrales a través de las cuales se cruzaron llamadas o comunicaciones que se requiera para investigación de delitos los operadores de redes públicas es decir las empresas estas de comunicación deben entregar esta información y esa entrega pues no va a constituir una inviolabilidad y para el secreto de la comunicación el puesto que ha habido una orden judicial que los respalda ¿no? Así también hace referencia que los operadores y proveedores deberán ayudar a identificar cuando alguno de sus funcionarios ha sido lo que ha cometido digamos una violación a la privacidad o al secreto de las comunicaciones o ha dado información que no tenía que dar etc. Entonces en ese caso la empresa está obligada a hacer una investigación y ver cuál de sus funcionarios ha sido que ha cometido este acto ¿no? Igualmente establece que la ATT debe aprobar todos los procedimientos y medidas que estas empresas vayan a utilizar para salvaguardar la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones la protección de los datos personales y la intimidad de sus usuarios también queda prohibido que los operadores y proveedores de servicios permitan el acceso a registro o base de datos de los usuarios que sea de manera individual o a través de listas de usuarios o usuarias con fines comerciales de publicidad salvo que uno haya autorizado si uno autoriza como cliento como usuario de que le envíen su teléfono espacio para que le envíen propaganda publicidad pues ahí no habría diálogo sino no pueden hacerlo es prohibido por lo tanto estas empresas están obligadas a votar todas las medidas idóneas para garantizar preservar y mantener esta confidencialidad excepto en los casos la primera cuando existe una orden judicial la segunda cuando hay consentimiento previo expreso y escrito del titular y también en caso de que esta información sea necesaria para emisión de guía factura y emisión de detalles de llamadas pero al titular al dueño a otra persona no se podría y finalmente jóvenes vamos a ver este caso que si bien no pasó en nuestro medio pero si tuvo una está un poquito relacionado con lo que estamos viendo ahora es un caso que quizás alguno ya lo ha escuchado es el caso de San Bernardino en el cual hubo una contienda judicial entre lo que fue el FBI los fiscales federales de Estados Unidos versus la empresa Apple bueno la compañía Apple entonces resulta que había habido un acto terrorista en una localidad de Estados Unidos una localidad que se llama San Bernardino producto de este acto terrorista los terroristas pues uno de ellos no me recuerdo si uno o todos pero fallecieron entonces el FBI logró confiscar el teléfono iPhone de uno de ellos pero no podía ingresar porque era un teléfono que estaba encriptado entonces solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos una orden para obligar a Apple a ayudar en la investigación del tiroteo que se había perpetrado en esta localidad en el año 2015 por este grupo terrorista decía este el fundamento del FBI decía que la compañía Apple tenía los medios técnicos exclusivos que ayudarían al gobierno a completar esta investigación pero se negaba a entregar esta información o a desinscriptar o a desbloquear ese teléfono de manera voluntaria entonces la compañía Apple les respondía de que esa solicitud que hacía el FBI violaba también los derechos de la compañía que estaban contemplados en la primera enmienda de Estados Unidos ya que Apple había elaborado ese código de seguridad precisamente para aportar esos criterios de seguridad y privacidad a sus consumidores por lo tanto si obligaban a la empresa a rehacer este software desechando esos valores de seguridad de confidencialidad privacidad ya no tenía ningún plus en esta empresa pues el gobierno estaría obligando a Apple a actuar bajo las directrices en materia de seguridad de privacidad bajo las directrices del gobierno y no bajo las directrices de la propia empresa una jueza del distrito de los ángeles que emitió una orden una orden que se podía entender de muchas maneras pero decía que Apple debía ayudar una brindar una ayuda técnica razonable a los investigadores que buscaban desbloquear los datos de ese iPhone 5C de propiedad de uno de los terroristas de los terroristas bueno a esa orden presentó una moción es decir una contrademada no una contrademada es una respuesta solicitando que se invalide esa orden porque impondría a la compañía evitar sus propios sistemas de seguridad para acceder a los datos cifrados de ese celular alegando que esa orden no estaba bajo el amparo de la legalidad y que era también anticonstitucional porque esa orden iba a requerir que la compañía Apple cree un programa un software que se llamaba Government diseñado exclusivo para los propósitos del FBI y además también necesitaría que creen un laboratorio que iba a estar también a cargo del FBI y del FBI decía que Apple decía que el FBI ya en posesión de ese software y en posesión de ese laboratorio iba a poder desencriptar no solo ese teléfono sino cualquier teléfono Apple y eso iba a significar de cierta manera el quiebre de la compañía porque ya no iban a querer o sea iba a perder su valor pues no legalmente no lograron los del FBI hacer que pueda Apple desencriptar o desbloquear ese seguro bien ¿alguna pregunta jóvenes? ¿ninguna? ya entonces bueno voy a explicarles un poco ya sabemos ya lo de la fecha de los exámenes y todo les voy a dar una tarea también de este tema el viernes jóvenes no vamos a pasar clase les aviso con anticipación no vamos a poder pasar clase porque tengo prevista una que me han puesto una defensa en otra carrera a las 5 de la tarde dudo que termine a tiempo ya entonces les voy a dar vamos a tener para que ustedes hagan con calma el cuestionario el cuestionario del parcial y además el tema de los casos prácticos de este tema entonces eso lo van a ser presentados para el próximo miércoles ¿bien? ok ingeniera gracias entonces hoy tendría que hacer el grupo para el día miércoles y viernes el examen pero eso no necesito dárselo digamos en la clase esos grupos se los puedo pasar a esa lista se las voy a pasar al grupo en el transcurso de no sé mañana digamos ¿no? cada cada estudiante ya se dé porque yo lo que voy a hacer es agarrar la lista y dividirla en dos los que entran en un el primer el primer digamos de acuerdo a la cantidad de estudiantes los del primer grupo van a ser el día miércoles y los del segundo grupo el día viernes perdón al revés porque vamos a empezar el siguiente viernes con el examen ¿no? entonces el primer grupo será el viernes y el segundo grupo el siguiente miércoles ¿bien? porque el otro miércoles no es el parcial todavía jóvenes no se olviden el otro miércoles es la revisión del cuestionario ¿alguna duda? gracias por la aclaración ¿alguna duda? entonces el práctico de este tema y el cuestionario del parcial lo va a revisar el día método así es correcto bueno gracias bien entonces este si no hay más dudas les paso toda la información ahorita al grupo de de whatsapp perdón al grupo al classroom y la grabación al whatsapp ¿ya? y si hasta el viernes jóvenes no les he pasado la lista ¿ya? del cronograma diríamos del parcial alguien que me haga acuerdo ¿ya? ahí en el mismo grupo que me escriban no se olvide de la lista está bien ya está bien entonces nos vemos el otro miércoles hasta luego colegas hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau chau chau